muy buenas amigos aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno mira cómo están los canarios de bonito esto fue una pequeña cámara oculta que vengo haciendo hace días para un vídeo que quiero poner en específico pero la cuestión ahora mismo es otra la cuestión es que iban y ya la tortolita que nació hace días atrás yo lo enseñé en uno de los vídeos anteriores y me encontré con un problema un problema que no fue para nada grave que pudo solventar sin problemas pero que me ha hecho el pensar que quizá os vendría bien contar algunos tips o algunos consejos sobre el anillado de las tortolas porque aunque pueda parecer que es lo mismo que todos los pájaros realmente no es lo mismo vale y hay muchas cositas que hay que tener en cuenta si queremos anillar a nuestros pájaros porque puede ser que luego no le quepa la anilla puede ser que le podamos hacer daño en fin varias cosas que si se puede interesar o llamar la atención que desde en este vídeo vamos a ver primero como es que le he estado anillando que va a parecer que ha sido complicado y realmente un poco la frío y bueno ya luego de ver las imágenes os voy a comentar un poquito cosas que yo creo que sería bueno que conociera y vale acerca del anillado de las tortolas de mante pues mira para que no entendáis un poquito la que vamos a anillar la tortolita que está en el nido que estáis viendo la derecha abajo hija de esta pareja macho pío precioso y hembra opal rabadilla blanca vale quiere decir que esta cría que está en el nido vamos a coger por tapio así que venga vámonos bueno vamos a coger a la tortolilla buenas tardes señores a ir papá va a gustar un tanto hombre por aquí los canarios vamos a cerrar bien la puerta que si no la podemos liar sabéis está aquí amigo mira mira como ha crecido en tan poquitos días vamos a cogerla y ya está gordita ceboza jajaja jajaja mira cómo está está girándose solita mira qué gordota ya está muy gordota tú eh chiquitilla mira tiene un pedazo mucho que no puede con él venga vamos a ponerte la anillita ¿no? vamos para afuera mirad aquí mira mira que glamour tiene que pasa papá? ayer nos vamos a dar más ruido, nos vamos a anillar aquí la anillita que la vamos a poner de calibre 3.5 ¿veis? ahí como siempre digo pan y ya ponemos la anilla boca abajo sea que tengan los números al revés veis dos al revés pues así la cogemos y se le ponemos la patita derecha recogemos su patita derechita que es esta pero que esto esté enfocando amigos esta y la anillita al revés como ya he dicho antes le metemos sus tres deditos me ha costado trabajo está solita pero cometo ella la comunidad de los papás y se está criando como una reina o un rey súper gordo veis los tres deditos y ahora pasa para atrás con mucha delicadeza porque está pasadita de tamaño pero ahí veis que no estoy forzando ni lo más mínimo estoy dándole botar un poquito donde la vuertecita y como lo va pasando esto no le duele a ellos amigos y aquí viene un problema que os quería comentar y es que no sé si lo dicho antes en el vídeo no lo voy a decir luego el tema es que las tórtolas no se parecen nada a los canarios y demás vale veis como tiene muy poco muy poca medida de lo que es la bueno vamos a decir muñeca no hasta aquí y como la dejemos crecer un poquito más de la cuenta ya no hay recorrido de la anilla para atrás para sacarle el de oeste vale tendremos que tirar un poquito para acá pero ya esto lo tiene demasiado gordito lo voy a intentar si veo que tengo que hacer más mínimo esfuerzo de que la pueda dañar la dejo sin anilla y ya está ahí lo prefiero pero fijaos que tiene 45 días y ya está costando trabajo la torta o la diamante que ni ya es la desde muy pequeño muy pequeñita porque ahora nos ocurre que la anilla tiene que venir para acá para sacar de o y tiene atención amigo mira mira ha crecido perdonar el corte me quedé sin batería y luego lo puse a cargar me llamaron por teléfono y yo no podía dejarla con el dedito cogido para atrás como tenía mirar a ver cómo puedo lo que ahora mismo quiero que veáis es que no ha sufrido ningún tipo de daño a ver si enfoca no ha sufrido ningún tipo de daño a ver si podéis verlo veis en el codito no tiene ningún arañazo no tiene ningún tipo de daño la patita la mueve perfectamente vale de que costar me costó me llevo un rato y dándole vueltas despacito para no hacerle daño pero finalmente aquí está la anilla rueda perfectamente se gira veis y ella no sufre ningún tipo de problema aunque las imágenes no pudieran parecer lo contrario vale bueno y ahora quiero decir los consejos para que no tengáis problemas acerca con las torturitas cuando vayáis a y demás aquí está creo que ahora lo podéis ver mejor más enfocado su patita no sufrió ningún tipo de daño tiene caca en el culo cochina a la cervecita entonces algunos consejitos que os quería dar pues mira amigos la tórtola diamante que no hay mucha mucha información acerca de ella en youtube entonces es lo que puedo ayudar si me queréis preguntar alguna duda que tengáis lo que sea pues aquí estamos vale yo en su día hace ya mucho tiempo cuando empecé a anillar las anillas la la tórtola diamante me dijeron que sobre uno de los siete días en adelante con dios yo no recuerdo bien pues bueno amigos lo que siempre digo ni hoy hay de mí ni hoy hay de nadie probar cosas vale ya luego ustedes tendréis vuestra nuestra propia experiencia que aprenderé vuestras cositas y os daréis cuenta de cosas y yo me he dado cuenta que a partir del tercer cuarto día la tórtola diamante que tener la vida hay que tener la vigilar porque luego cuesta mucho por lo que ahora os voy a volver a explicar y más en este caso que se está criando sola sin hermanito está súper grande he visto el cambio de ayer a hoy vale ayer era por la tarde hoy también o sea en 24 horas y como le ha cambiado el plumaje como le ha cambiado todo amigo mirad entonces el tercer día aproximadamente lo mejor sería estar pendiente y viéndola viéndole la patita si le cabe la anilla si se le sale si no para no tener problemas luego a la hora de ponérsela porque pues por esto por lo que ya he comentado las imágenes de antes mirad la patita no está larga como la de un canario o de mante mandarín y el dedito el espolón amigo para meterle la mía tiene que ir hacia atrás entonces luego antes de sacar el dedo ya no estorba el codito y cuesta mucho trabajo vale incluso si en vez de haber sido de contra ni el juez de hoy ya no hubiera podido o lo hubiese hecho daño por tanto desde muy temprana edad los tres días por ahí vigilando que le podáis poner sin problema en la anilla porque como este dedito le crezca vale ya luego no nos da para mí ya correrla para atrás y sacar el dedo allí me costó muchísimo trabajo doblando lo hace un poquito tal y cual mucho trabajo ya digo se me pagó el móvil pero de haberlo podido grabar a lo mejor no lo hubiera puesto porque podéis pensar que le he hecho daño que tal y cual pero aquí estáis viendo perfectamente su patita y no sufrió ningún tipo de daño entonces es uno de los consejos luego por calibre de anilla pues 3.5 conmigo como ahí veis que está estipulado el que digamos piden para los concursos de la fortolación que llegaron concurso pero bueno es el que piden por tanto el que le va bien así que ya lo he visto lo guapa que está lo grande que se ha puesto de ayer para acá incluso y ahora de dejarla tranquilita sólo quería decir ese consejito que el tema del anillado es muy complicado y hay gente que claro cuando le dicen pues anilla a los seis días los siete a los ocho cuando van a anillarla ya no puede por eso el mayor consejo que siempre muchas veces puedo dar es que yo puedo decir misa a otro pues y otra cosa ni me hagáis caso a mí ni le hagáis caso a nadie y hacerle caso un poquito a cada uno lo que parezca mejor de cada persona que os dé un consejo luego lo probáis ustedes lo que os vaya bien o lo que dais y lo que no vaya bien pues cambiáis por otra cosa porque lo que me vaya bien a mí no significa que le vaya bien a otro y viceversa y bueno pues ya vamos a ponerla para adentro que ya está hasta tu mamá y en el nido metidas metiendo aquí no está esta y nada los levantes mandarines os quiero comentar en un próximo vídeo y más huevitos hay algunas que están incubando novedades otra que ha arrancado con los huevos también tenemos que meter otra pareja más diferente los naranjitas más de lo mismo y los canarios pues ahí ando haciendo cámaras ocultas para enseñaroslo porque está habiendo sorpresas y está habiendo muchos machos amigos muchos machos mucho 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 mira qué buena vista tengo los demás de mandarines aquí y miro para el lado y los canarios aquí para quien no se pierde aquí unas horas mirando para de para acá el loco de los cuadros como yo así que bueno amigos espero que os haya gustado este mini consejo creo que algo a tener en cuenta porque a mí en su día he tenido el fracaso por eso y bueno si os puedo ahorrar que ocurra lo mismo pues pues ya lo cerréis anillarla prontito vigilarla desde antes todavía calibre de 3.5 y cuidado con la patita y el codito así que bueno amigos ya digo si le dais a like os lo agradezco mucho ayuda al canal y nada que esté todo bien por ahí y sólo para hacer cositas buenas hasta otra